Morfología del cuento de Vladimir Propp, publicado originalmente en 1928, se destaca como uno de los estudios más influyentes sobre la estructura del cuento popular y la forma narrativa. El enfoque de Propp para comprender los relatos populares, especialmente los cuentos de magia, fue tanto revolucionario como metódico. Propuso que, a pesar de la diversidad de personajes y tramas en los cuentos populares rusos, y, por extensión, en los cuentos de magia de diferentes culturas, estas historias seguían una estructura consistente. Esta estructura podía descomponerse en una serie de funciones, una secuencia específica de acciones o eventos que formaban la columna vertebral de estos cuentos. A continuación, se discutirán las ideas clave de Propp, sus métodos de análisis, la importancia de su trabajo y su impacto en la investigación posterior. Antecedentes y contexto El estudio de Propp surgió de una rica tradición de formalismo ruso, una teoría literaria que se centraba en los aspectos formales y estructurales de los textos, en lugar de su contenido. Los formalistas rusos estaban interesados en lo que hacía que las obras literarias fueran distintas como objetos artísticos. Propp, un estudioso profundamente inmerso en este entorno intelectual, aplicó los principios formalistas al estudio de los cuentos populares rusos, que durante mucho tiempo habían sido un rico tema de investigación académica. Antes de Propp, los folcloristas a menudo se centraban en clasificar los cuentos en diferentes tipos según sus temas o motivos. El sistema de clasificación Arntonsen-Uther, ATU, por ejemplo, categorizaba los cuentos populares según temas recurrentes, como Cenicienta o El matador de dragones. Sin embargo, Propp estaba insatisfecho con este enfoque. Creía que pasaba por alto las relaciones estructurales más profundas entre los cuentos. En lugar de categorizar los cuentos por tema, Propp buscó descubrir la estructura narrativa subyacente que era común a todos los cuentos de magia. Metodología de Propp, funciones y morfología. La metodología de Propp fue sistemática. Analizó un corpus de 100 cuentos populares rusos, centrándose en los cuentos de magia, que definió como un tipo particular de narración popular que involucra elementos sobrenaturales. A través de un análisis cuidadoso, identificó unidades narrativas recurrentes, que llamó funciones. Una función, según Propp, es una acción o evento que impulsa la historia hacia adelante. Es importante destacar que estas funciones son consistentes en diferentes cuentos, aunque varíen los personajes, escenarios y otros detalles. Propp identificó 31 funciones, que argumentó que formaban los bloques de construcción básicos de los cuentos de magia. Estas funciones incluían acciones como villanía, donde el villano causa daño o perjuicio, partida, donde el héroe emprende un viaje, y prueba, donde el héroe enfrenta un desafío. Cada función tenía un lugar específico en la estructura general del cuento, y Propp argumentaba que la secuencia de funciones se mantenía consistente en diferentes historias. Las funciones de Propp se pueden agrupar en etapas narrativas más amplias, que a menudo siguen una progresión lineal. La historia generalmente comienza con una situación inicial, seguida de la introducción de un problema o villanía. Luego, el héroe parte en un viaje, encuentra desafíos y finalmente resuelve el problema, lo que a menudo conduce a una recompensa o matrimonio. Esta estructura, que se puede observar en numerosos cuentos populares a través de las culturas, es sorprendentemente similar a lo que más tarde los estudiosos describirían como el viaje del héroe o monomito. Las 31 funciones Para ofrecer una visión más detallada, aquí están las 31 funciones identificadas por Propp, junto con breves descripciones. 1. Ausencia Un miembro de la familia se marcha de casa, por ejemplo, un padre muere, el héroe se va. 2. Prohibición Se da una orden o prohibición al héroe, por ejemplo, no abras esa puerta. 3. Transgresión La prohibición se viola, desencadenando los eventos posteriores. 4. Reconocimiento El villano intenta obtener información sobre el héroe o el entorno. 5. Entrega El villano recibe información sobre el héroe o el entorno. 6. Engaño El villano engaña al héroe o a otro personaje. 7. Complicidad La víctima, sin darse cuenta, ayuda al villano cayendo en la trampa. 8. Villanía El villano causa daño o perjuicio, generalmente mediante el secuestro de una persona, robo o destrucción. 9. Mediación El héroe se entera de la villanía o desgracia y es llamado a actuar. 10. Contramedida Inicial El héroe decide contrarrestar la villanía. 11. Partida El héroe abandona su hogar para comenzar la aventura. 12. Primera función del donante El héroe es probado o desafiado por una figura donante, por ejemplo, un ayudante mágico. 13. Reacción del héroe El héroe responde a la prueba, a menudo demostrando su valía. 14. Adquisición El héroe obtiene un objeto mágico o ayuda del donante. 15. Guía El héroe es guiado hacia la ubicación de la misión o el objetivo. 16. Lucha El héroe y el villano se enfrentan en un conflicto directo. 17. Marcado El héroe es marcado de alguna manera, a menudo de forma simbólica, por ejemplo, una cicatriz, un objeto especial. 18. Vectoria El héroe derrota al villano 19. Liquidación El problema inicial se resuelve, a menudo a través de un rescate o recuperación. 20. Regreso El héroe comienza el viaje de vuelta a casa. 21. Persecución El héroe es perseguido por el villano u otros adversarios. 22. Rescate El héroe es salvado de la persecución o el peligro. 23. Llegada no reconocida El héroe regresa a casa, pero no es reconocido de inmediato. 24. Reclamaciones infundadas Un falso héroe presenta reclamos sobre los logros del héroe. 25. Tarea difícil El héroe es desafiado con una tarea difícil para demostrar su identidad. 26. Solución El héroe completa la tarea difícil. 27. Reconocimiento El héroe es finalmente reconocido por sus hazañas y verdadera identidad. 28. Exposición El falso héroe es desenmascarado y derrotado. 29. Transfiguración El héroe recibe una nueva apariencia o recompensa, simbolizando su transformación. 30. Castigo El villano es castigado por sus acciones. 31. Boda El héroe se caza y asciende a un nuevo estatus, típicamente concluyendo el cuento. 31. No todas las funciones aparecen en cada cuento, pero cuando lo hacen, generalmente ocurren en este orden. 31. Esta consistencia llevó a Prock a argumentar que la estructura de los cuentos de magia es formulaica, siguiendo un patrón predecible. 31. Importancia del trabajo de Prock El enfoque estructural de Prock fue revolucionario por varias razones. 32. En primer lugar, cambió el enfoque de los estudios de folclore, del contenido a la forma. 33. En lugar de preguntar de qué trataban los cuentos populares, Prock preguntó cómo estaban construidos. 34. Su trabajo anticipó así desarrollos posteriores en el estructuralismo, un movimiento en las humanidades y las ciencias sociales que buscaba descubrir las estructuras profundas que subyacen a los fenómenos culturales. 35. En segundo lugar, el énfasis de Prock en la universalidad de las funciones narrativas sugirió que los cuentos de magia, y quizás las narrativas en general, seguían ciertas reglas o convenciones compartidas entre culturas. 36. Este descubrimiento tuvo profundas implicaciones para el estudio de la mitología comparada y la literatura. 36. Los estudiosos comenzaron a ver que las historias de diferentes culturas a menudo seguían patrones similares, incluso si los detalles específicos variaban. 37. El trabajo de Prock también tuvo un impacto significativo en otros campos, como la teoría literaria, la lingüística y la antropología. 37. Su énfasis en las propiedades formales de las narrativas influyó en pensadores como Claude Levy-Strauss, Roland Barthes y Humberto Eco. 38. En particular, la idea de Prock de que las narrativas podían descomponerse en unidades estructurales básicas resonó con la lingüística estructural, que buscaba analizar el lenguaje en términos de sus componentes subyacentes. 39. Críticas y limitaciones. A pesar de su influencia, el trabajo de Prock ha enfrentado críticas. Una de las principales críticas es que su modelo es demasiado rígido. 40. Al centrarse en la estructura de los cuentos de magia, Prock quizás descuidó la rica diversidad de cuentos populares y otras formas narrativas que no se ajustan a la secuencia estricta de funciones que él identificó. 41. Los críticos también han señalado que el modelo de Prock es muy específico para los cuentos populares usos y puede no ser aplicable universalmente. 42. Otra limitación del enfoque de Prock es que enfatiza la trama a expensas de otros aspectos de la narración, como el desarrollo de los personajes, el tema y el tono. 43. Las funciones de Prock proporcionan un marco útil para entender la estructura básica de los cuentos de magia, 43. Pero no explican completamente la riqueza y complejidad de estas historias. 44. Legado e influencia. 45. A pesar de estas críticas, el trabajo de Prock ha tenido un impacto duradero en el estudio del folclore, la teoría narrativa y la literatura. 46. Su enfoque estructural influyó en el desarrollo de la narratología, el estudio de la narrativa y sus estructuras, y sus ideas continúan siendo utilizadas tanto por académicos como por narradores. 47. La influencia de Prock también se puede ver en la cultura popular, particularmente en la manera en que se construyen las historias en el cine y la literatura moderna. 48. La idea de que las narrativas siguen un patrón predecible, con momentos clave de conflicto, desafío y resolución, es central en la forma en que se cuentan muchas historias contemporáneas, desde éxitos de taquilla de Hollywood hasta novelas. 48. La narrativaлу ¿Sea porto ¿Sea porto vo söyledi? 49. La narrativa de suloe Rockye Secura 50. La narrativa 솔 e suよね de que las narrativas se celebraPIÓN